Vitamina E. Las vitaminas son sustancias imprescindibles para todo ser vivo, pues al ingerirlas de forma equilibrada, ayudan a que se produzcan de forma adecuada todos sus procesos vitales. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, Rancho Caballero. Vitamina E. Existen diversos tipos de vitamina, y cada una de ellas aporta diferentes propiedades para que se produzcan un correcto funcionamiento fisiológico del organismo. En 1922, los investigadores Evans y Bishop ya habían demostrado la existencia de la vitamina E. Aunque el descubrimiento de esta nueva vitamina fue recibido con mucho recelo para la comunidad científica. Este recelo que acompañaba a la vitamina E venía porque era muy complicado demostrar la deficiencia de vitamina E en los seres humanos. No así en las aves de combate, que esta deficiencia de vitamina E era la causa principal de distrofia muscular, lesiones en el sistema nervioso, así como problemas motrices asociados al equilibrio. Nuestras aves obtienen esta vitamina a través de alimentos ricos en grasa. Esta vitamina es indispensable para los músculos y el aparato circulatorio. Ayuda a mantener la integridad estructural de los tejidos, ayuda a fortalecer el sistema nervioso y es indispensable para el sistema inmunológico de nuestras aves. La vitamina E en rancho caballero es indispensable, ya que funciona como un importante antioxidante que protegerá los tejidos, células y órganos de nuestras aves. Para sorpresa de muchos, la vitamina E es conocida como la vitamina de la fertilidad, la cual es muy útil para las aves en reproducción. Un buen consejo que te damos en rancho caballero, es que si tienes un ave de edad avanzada y tu interés es tener crías de él, administra vitamina E para aumentar la fertilidad del ejemplar. Y así, aumentes la probabilidad de obtener crías del ejemplar deseado. La vitamina E protege las glándulas suprarrenales y estimula el funcionamiento de los órganos sexuales. Por el contrario, una deficiencia de vitamina E conduce a la contracción y debilitamiento de estos órganos, lo que resulta en un aumento de los resultados de infertilidad. Una buena forma de suministrar vitamina E es a través del alimento. Agrega la mezcla de granos de semillas, enriquecelo con esta vitamina, puede ser semilla de girasol o trigo. La vitamina E también puede ser sustraída de las hojas de verdura, como lo son el brócoli, espinacas o acelgas. Otra forma de administramiento es agregar directamente al alimento. Esto lo puedes hacer agregando aceite vegetal de trigo, aceite de soya o aceite de girasol. Y una de las formas más sencillas de administrar vitamina E a tus ejemplares es hacerlo de forma intramuscular. Para ello, en Rancho Caballero utilizamos germe de trigo o bien, también utilizamos alfa-tocoferol. Esta última opción es una de las más económicas que puedes implementar a tu gallera. No obstante, los criadores no debemos abusar de esta vitamina y administrarla a sus animales en su justa medida, pues si es consumida en exceso, al ser una vitamina liposoluble, se acumula en el cuerpo y puede convertirse en una sustancia tóxica para los organismos y provocar diversos daños como disminuir la resistencia del organismo y el sistema inmunológico. Llegamos a la parte final de nuestro video. No olvides dejar tu like y compartir con tus amigos. Nosotros somos Rancho Caballero. Hasta la próxima. Llegamos a la parte final de nuestro video.